Hola, somos el Paparazzi Musical, estamos con Dejikun y queríamos hacerte unas preguntas. ¿Qué nos puedes contar de tus principios hasta ahora? Bueno, yo partí haciendo música como a los 20 años y que ahora llevo como 15 años haciendo música de diversos estilos. He colaborado con un montón de gente en Latinoamérica, acá en España he graduado con Amaral. También participé luego de un paso adelante, componiendo y produciendo cuando era bien joven. Y fue un montón de artistas de Latinoamérica como Iria Kuriaki, Soraya de Colombia, Los Tetas de Chile, Anita Tijú y varios más por ahí. ¿Qué diferencia de tu nueva canción a las anteriores? Que esta es más orgánica, no es tan electrónica, que no quise seguir como el house tradicional que ya está como en el encuentro medio ya... ...outdate, entonces como que ahora aposté por algo como más orgánico, más funky, más disco, más soul, así que eso. He colaborado con varios artistas, ¿con quién te gustaría colaborar que no hayas colaborado todavía? Con The Weekend, Bad Bunny y Victoria de la Habana. En 2020 tienes nuevo EP, ¿qué nos vamos a encontrar? Con un disco bien urbano, que abarca como casi todos los subgéneros de lo que es el urbano en sí, como que hay varias variantes de eso mismo. Así que va a ser bien sopecido para la gente porque es bien distinto a todo lo que he sacado anteriormente. El videoclip fue grabado en Santiago de Chile, ¿cómo fue el rodaje? Fue justo el día que se desató toda la crisis social, entonces fue bien complejo grabar, tuvimos que... ...aparte del guión del video como medio como sacrificarlo, porque fue el día que anunciaron toque de IKEA y todo, fue el primer día. Eso no sucedía desde la época de la dictadura, entonces como que fueron tiempos difíciles como para poder sacar el video adelante, pero quedamos bien contentos de cómo quedó hoy con el resultado. ¿Tienes conciertos a la vista? Toco ahora el 11 de enero en Dream Beach, que es un festival español que llevaron a Chile y voy a tocar en la versión chilena. ¿Cantarías un poquito mal? No, yo canto muy mal. Vale, muchas gracias, que te vea todo muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias.